¿Tuvieron inconvenientes esta semana con la cámara de WhatsApp? Yo sí, sí. ¿Qué les pasó? Y por ahí me tomaba muy cerca la cámara, la otra vez me quise sacar una foto y me... ¡Epa! Parece la cámara de la Power. Claro. ¿Qué pasó? WhatsApp lanzó una actualización y buggeó, como se suele decir, a la aplicación. Entonces, ¿qué pasa? Generó una falla mundial en todas las personas que habían descargado esa actualización. Hay gente que se la actualiza el celular. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando uno abría la cámara de WhatsApp, tenía el Zoom activado y era muy difícil tomar una foto bien. Era todo muy inestable. Cuando tomábamos la foto, la foto se veía normal, pero era como si la hubiésemos sacado mal. ¿Qué pasa? Esto tiene solución. Muchos usuarios se quejaron en las redes sociales, obviamente. Y WhatsApp salió a indicar cómo podemos solucionar este inconveniente. Así que si están en casa y quieren intentarlo, pruebanlo muy fácil. A ver, atentos, atentos los pasos. Van a ir a configuración y van a buscar almacenamiento en la configuración de cualquier celular. Donde está el almacenamiento tenemos la aplicación de WhatsApp. Ingresamos a la aplicación y una vez que ingresamos ahí nos va a decir, borrar memoria caché y liberar espacio. Nosotros lo que tenemos que hacer es borrar la memoria caché para que esta actualización, esta falla, se elimine de la aplicación. Una vez que esa falla se elimina, ya podemos utilizar normalmente la aplicación de WhatsApp y la cámara como corresponde. Si esa solución no es eficiente para nuestro teléfono, lo que podemos hacer es eliminar la aplicación y volver a instalarla teniendo en cuenta que esta opción, digamos, ¿qué haría? Nos eliminaría todos los mensajes que tenemos. Claro, es verdad. Los chats, las fotos, los videos, los audios. Entonces es importante que esa opción por ahí dejarla para lo último. Almacenamiento, configuración, almacenamiento, borrar memoria caché de WhatsApp. Es muy simple. Bueno, perfecto entonces. Hacerlo en casa, por ahí si tenés alguna duda, nos mandas un mensajito y nosotros lo explicamos. Exactamente.